Están moviendo aquí, ahí estoy. Están disparando, están disparando. Dale, 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 dale. Está batido, güey. Ya te quería ataque. Mira, lo va a matar Gary, güey. Debería. Creo. No, no marcó nada. Ahí, aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí hay gente. Güey, dejé a ese vato. No es posible que no se quede. Buena, buena. Muerto. Le pegué un chingo de vaga. Es que me despendió. Ya era muerto, me casi. Doctor Sniper de la derecha. Con el contrato de... Sí. Sí, está ahí. Voy a ir con ustedes. Dos. Dos. Arrua ve aquí, una tiendita. No tengo uno. Esperado. Ya, buena, buena. Ocupa balas. Ocupa balas? Ah, de raíz. Están atingidos. Ocupa balas. Yo compré. Ataquei a posición. Atención. 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 Me ha caído. Me ha caído. Vamos a caer. Gary, dame dinero, dime. Yo voy a ver tu coche. Tengo gulag. Tengo gulag. Tengo gulag. Ah, pero falta... No, no, tiene gulag. Sí. Pero falta, te falta. Como quiera. Ah, sí. Voy de vuelta, voy de vuelta, voy de vuelta. Los datos tienen que avanzar para el gas, güey. Estoy cubriendo la puerta. El tiro con la tienda, güey. El tiro con la tienda. No, 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 no. No, no, no. Te quedo parado porque te vio. Las batallas se movieron. Ya, no salieron que... No. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Estaba un seco cruzado abierto. He puesto. Estoy batiendo aquí adelante al tiro, güey. Escucho una caja ¿Pero? 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 ¿Pero está arriba ahí? ¿En serio? Vamos con la tienda, güey Chinga al mero centro, güey ¿Dentro? 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 ¡Ah! Me atoré, güey, me atoré ¡Ah! Me atoré, güey, me atoré ¡Ah! Me atoraron, güey Hay dos ahí adentro, güey Y Gary creo que mató uno fuera, güey Entonces son dos equipos, güey, ¿por qué? Al tiro, al tiro Pueden ver dos ahí ¿Aquí? Tiro Ahí otro, muerto, muerto, muerto No, ahí otro, adentro, adentro Está adentro, está adentro Uy, me salieron de atrás Son dos equipos, porque... Sí, güey ¡Ah! Tiro, barito ¡Pasa el fondo, güey! ¡Pasa el fondo, güey! Tengo snipers ahí, tío Estaba por atrás Para las, para las... De la nada Para las... ¡Ach! Hay otro equipo disparando Vente, vente para mi lado, Gary Ya lo voy a ir, no me entiendo No... ¡No! ¡Atencí, no tienen! ¡Salta el agua, güey! ¡Salta el agua! No te placa, Gary. Es que iba corriendo. Parece que fueron por Gary, parece que fueron por Gary. Estoy frente a ti, estoy frente a ti. Escucho que corren, corren. Hay dos equipos que le han ahí. F***. Qué sumaron esa distancia, güey. Saca, saca, saca. ¿Dónde, dónde, dónde? Atrás. Aquí de Gary y el drone. Está volando ahí. Gary estaba protegiendo la tienda, güey. Buena Gary. ¿El otro? ¿En el agua? No, no, doctor. No, no, doctor. Madres. Sí, Juan. Tengo que traer otro. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Vamos, yo también. Al agua, güey, ¿no? Jajaja. Placate, Gary. Placate, Gary. Están bien, Vinny. Cómo va. Oh, madre. ¿Qué pasó? No, no. No. ¿Cómo salzarlo? Pantche. Carga aún muy rápido, güey. Tengo muchas plazas. Placa, Gary. Ya, ya. No traigo balas, güey. No traigo balas de nada. Gary, no traigo balas de nada, güey. Ya, no me quedé haciendo balas sin balas. A nadar, Gary. A nadar. No, 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 no. 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 No, no, no.